hola bienvenidos a mi canal ingeniestrosa edu tu ventana al conocimiento pues el día de hoy estamos contestando las preguntas de nuestros suscriptores y nos presentaron este problema resistencia desconocida en circuitos conexión en paralelo tenemos acá un circuito tenemos una fuente de voltaje una resistencia 1 y una resistencia 2 con conexión en paralelo nos dice el problema una resistencia de 18 ohmios está conectada en paralelo con una resistencia desconocida y se sabe que la potencia consumida por la segunda resistencia es dos tercios de la potencia consumida por la primera resistencia tomando en cuenta lo anterior determina el valor de la resistencia desconocida tenemos nuestros datos una fuente de voltaje b que no la sabemos el valor de r1 que es 18 ohmios y aquí vamos a terminar la potencia de la resistencia 1 la resistencia 2 es desconocida y vamos a tener la potencia de la resistencia 2 y lo único que nos dice que hay una relación que la potencia en la resistencia 2 va a ser igual a dos tercios de la potencia en la resistencia 1 datos bueno r1 igual a 18 ohmios r2 es desconocida el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2 porque tenemos una conexión en paralelo como pueden ver esta misma fuente de voltaje que está aquí alimenta estas dos resistencias y como están conectadas en paralelo entonces va a ser el mismo voltaje por lo tanto la potencia en la resistencia 2 dice que es dos tercios de la potencia de la resistencia 1 desarrollo potencia en la resistencia 2 va a ser igual a dos tercios de la potencia en la resistencia 1 bueno vamos a utilizar la fórmula la potencia en la resistencia 2 va a ser igual a voltaje en la resistencia 2 al cuadrado sobre la resistencia 2 y esto va a ser igual a dos tercios utilizamos la fórmula de potencia otra vez dos tercios voltaje en la resistencia 1 al cuadrado sobre resistencia 1 pero sabemos que el voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje en la resistencia 2 esto lo vamos a escribir todo en términos de voltaje en la resistencia 1 voltaje en la resistencia 1 al cuadrado sobre resistencia 2 va a ser igual a dos tercios de voltaje en la resistencia 1 al cuadrado sobre r1 vamos a reescribir aquí vamos a multiplicar nada más 2 por br1 al cuadrado me queda 2 br1 al cuadrado 3 por r1 3 r1 entonces nos queda br1 al cuadrado sobre r2 va a ser igual a 2 por voltaje r1 al cuadrado sobre 3 veces r1 ahora vamos a pasar este término de 3 r1 que está dividiendo en este lado de la ecuación lo vamos a multiplicar al otro lado de la ecuación y nos queda voltaje r1 al cuadrado por 3 r1 va a ser igual y este r2 que está dividiendo en este lado de la ecuación lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado de la ecuación y nos queda igual a 2 por br1 al cuadrado por r2 ahora este voltaje r1 al cuadrado que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación a dividir y nos queda 3 veces r1 va a ser igual a 2 por br1 al cuadrado por r2 sobre br1 al cuadrado entonces nos queda 3 r1 va a ser igual a 2 por br1 al cuadrado por r2 sobre br1 al cuadrado vamos a cancelar porque es el mismo término que está multiplicando en el numerador y denominador vamos a eliminar br1 al cuadrado en numerador y denominador y nos queda que 3 r1 va a ser igual a 2 r2 que es lo que queda en el numerador y en el denominador como cancelamos este término solamente queda 1 que es el que está multiplicando al término debajo 1 aunque no se mire y tenemos un 1 entonces nos queda 3 r1 es igual a 2 r2 sobre 1 efectuamos esa división 2 r2 entre 1 es 2 r2 y nos queda 3 r1 va a ser igual a 2 r2 pero si a es igual a b, b es igual a a entonces podemos reescribir esto así 2 r2 igual a 3 r1 ahora este 2 está multiplicando pasa al otro lado de la ecuación a dividir y nos queda que r2 va a ser igual a 3 r1 sobre 2 o sea que r2 va a ser igual a 3 medios reescribiendo de r1 3 medios de r1 entonces la resistencia 2 va a ser igual a 3 medios y ya sabemos cuánto vale r1 que vale 18 ohmios efectuamos la multiplicación 3 por 18 54 entonces r2 nos queda igual a 54 sobre 2 que es r2 igual a 27 ohmios espero que les sea de utilidad este problema aquí explicado determinar la incógnita de r2 quiero agradecerle a mis suscriptores muchas gracias por sus comentarios y me alegra que me estén pidiendo que les explique problemas determinados eso ayuda mucho al canal les quiero agradecer por su confianza por suscribirse a mi canal por su apoyo muchas gracias y voy a esforzarme para trabajar más fuerte y estar pendiente de sus comentarios y de sus consultas muchas gracias por todo recuerden que en la descripción ahí pueden encontrar mis redes sociales para que se comuniquen conmigo hagan sus sugerencias o sus preguntas y también en la descripción siempre les voy a dejar yo una guía en formato pdf que ustedes la pueden descargar e imprimir y estudiarlo con mucha más tranquilidad los problemas todos los problemas que yo les explico aquí en mi canal ahí va a encontrar en un enlace va a encontrar mis guías con esas pueden ustedes como les digo estudiar más tranquilamente sus temas por favor ayuden al canal lo que les pido es gratuito simplemente de suscribirse da clic en la capa de notificaciones y compartir en sus redes sociales para que esta comunidad del conocimiento siga con vida y siga creciendo muchas gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima